En el Polo Norte existe un lugar mágico y maravilloso llamado... ¡El taller de Tommy! ¡Y de Donnie! ¡Bienvenidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón, amiguito! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Bienvenidos al taller de Tommy! ¡Y de Donnie! ¿Están listos para dibujar? ¡Ya hicimos, Tommy! ¡Pues bueno, entonces comenzamos! ¡No olvides suscribirte! ¡Danos like y comparte con tus amigos! Para hacer una corona navideña, lo que vamos a hacer primero es un círculo grande. Uno más pequeño adentro. Así, miren. Vamos a ponerle el muño aquí abajo con dos triángulos y una elipse en medio. Dos rectángulos para los listones y vamos a comenzar con unas esferas. Así, miren, que son unos círculos. Vamos a ponerle unos caramelos. Que son como unas Jotas. Unas letras Jotas. Pero con volumen. Vamos a poner otra aquí. Un, y ya está. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir con unas ondas el círculo que habíamos trazado. Así, miren. Vamos a dividirla en varias partes y ahora con el marcador vamos a comenzar a definir las esferas y los caramelos. Hago el círculo y ahora unos zigzags para adornos. Así, miren. Así, miren. Así de fácil. Muy bien. La última esfera. Y ya quedó. Voy a seguir con los caramelos, marcándolos por el contorno. Y dentro de ellos voy a hacerle unas líneas. Así, para hacerle otro color al caramelo. Unas líneas a lo largo de todo el caramelo. De esta manera. Y ya quedó. Muy bien. Voy a hacer el moño. Comienzo trazando el centro. De ahí trazo el lado izquierdo. De esta manera. Con unas curvas. Así. Y listo. Lo vamos a hacer con dos picos al final de esta manera. Y ahora sí voy a trazar las ondas que le van a dar cuerpo a la corona. Así, miren. Para darle sensación de hojas. Bien. Unas más por acá. De este lado también. Trazo las hojas. Así. Y el último caramelo. Con sus líneas. Y ya quedó. Nos vemos la próxima. Y sigan practicando en casa. Y bueno amigos. Esto fue todo por el día de hoy. ¿Te gustó Dani? Estuvo genial Tommy. Bueno entonces nos vemos la próxima. No olvides suscribirte. Danos like. Y compartir con tus amigos. También esperamos tus comentarios. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias!